8 marcas registradas en la Unión Europea a nombre de Yotuel Romero y de Beatriz Luengo, su esposa. Inclusive va a salir una marca de tabaco registrada con Patria y Vida. Y yo no tengo nada contra eso. No, 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 no. Todo el mundo que se haga rico. Ahora, la prioridad debe ser la lucha. Porque, como te dije, el pueblo que está en la isla, la gente en el exilio dice, no, porque el pueblo tiene que rebelarse. El pueblo se rebeló en Pastelito. En Pastelito, ¿te acuerdas? Ya en Nuevita. ¿Quién fue a Pastelito? El exilio llegó con un cargamento de fusil allí. ¿Qué haces con protestar en Miami contra la dictadura de los Castro? ¿Tú sabes algo de historia? ¿Conoces algo de historia? ¿Tú crees que los mambices no se pasaron la vida entera yendo a España? Estaban yendo a España desde el año 1700. Casi siglo XIX. Siglo XVIII. Cuando se instituyeron las cortes españolas en Cádiz. Y el padre Varela fue como representante de la colonia. Y hacía 300 años atrás el padre de las casas estaba yendo y viniendo a las cortes. Y nadie oía nada. Y está en el manifiesto del 10 de octubre. Cuando un pueblo, cuando uno ha nacido y no quiere oír los justos reclamos de un pueblo. Y entonces, si el exilio no va a hacer nada por la libertad del pueblo de Cuba, si no se va a sacrificar, si no se va a unir, si no se van a amistar los líderes y los influencers que están enemistados, entonces, ¿qué sentido tiene seguir hablando en contra de una tiranía que está allí porque nosotros se lo hemos permitido? Porque nosotros se lo hemos permitido. Mira a ver si los nazis pudieron acabar con el Estado de Israel. Porque los judíos no se lo permitieron. Mira a ver si las naciones enemigas de Israel han podido hacer algo contra Israel en medio de un lugar y una región hostil contra el pueblo hebreo. Porque no se lo han permitido. Dile que se lancen. La única manera que en este mundo hay para que el mal triunfe es que el bien no haga nada. Y el mal en Cuba triunfó porque el bien no hizo nada. Papelazo, cortinas de humo, paripés y todas esas cosas para quedar bien. Para la foto, para la postalita. ¿Entiende? Allá fue el doctor Gutiérrez Fuloná, México. Le dieron dos palazos en el lomo. ¡Ay, qué hay! Ya garantizó los juaniquiquis por los próximos años. ¿Entiende? Y ahí está Cuba Decide en la misma historieta. Y yo no hablo de nadie, pero bueno, yo dije que yo iba a decir la verdad. Cuando Eliezer Ávila ya, el Somos Más no le funcionó. Dejó el Somos Más. Se fue entonces a anunciar negocio. Y que, repito, yo no estoy en contra de eso. Pero vuelvo a decir lo mismo. ¿Al llamado de la patria presente? ¿Por qué? Los únicos... Escucha lo que te voy a decir. Y esto lo voy a decir con dolor. Los únicos pendejos en la historia de Cuba, de todas las épocas que no han hecho nada por la libertad de Cuba, son los exiliados. No han hecho nada. Meterse en la ratonera de Miami y acomodarse a la, entre comillas, ley de ajuste cubano y comprar sus autos de lujo y pagar sus morgues de casa y recoger el fruto de su trabajo y seguir llorando a Sion desde los ríos de Babilonia. No han hecho nada. Porque te voy a explicar, los mambis se alzaron en armas y perdieron la primera guerra. Y no podían vivir en Cuba por la persecución política a la que fueron sometidos después del Sanjón. Y se exiliaron. Y prosperaron. Y se buscaron trabajo en las tabaquerías. Y pusieron periódicos, empresas y revistas. Y comenzaron a conspirar fuera de Cuba. Y cuando llegó la hora de volver, volvieron todos. ¿Tú sabes quién fue el único que no volvió? El único que no volvió fue el general Vicente García. Porque fue asesinado, tal vez por una conspiración de los mismos españoles. Ya estaba enfermo y lo mataron en Venezuela. El único que no volvió. El general Quintín Bandera, un negrito Congo. Un negrito semi-analfabeto. Volvió. Y volvió Titi Cabral. Y José Miró Argentero y Máximo Gómez. Y el hijo de Martí, Martí y Maceo. Y volvió Manana de la República Dominicana. Al lado de su Máximo Gómez. Una vieja a seguir curando enfermos. Y a seguir haciéndole comida a la tropa. Y a lavarle la ropa a los mambices. En la manígua redentora. Y el cobarde, el que no fue al Moncada. El que no tiró tiro. Se fue a México. Y hizo el recorrido de Martí. Y recogió el dinero. Y buscaron a un chino. Que había pertenecido al ejército americano. En la guerra de Corea. Y entrenó a los hombres. Y los cogieron en México. Y le quitaron las armas. Y los metieron presos. Y volvieron a recaudar dinero. Y volvieron a entrenar a los hombres. Y perdieron una torpedera que habían comprado. Habían comprado una torpedera Johnson. Que había sido de las fuerzas americanas. Y se la decomisaron. Y compraron el Granma. Que por cierto significa abuela. De unos inmigrantes americanos. Que estaban en la zona de Tucson. Y lo compraron y lo repararon. En un astillero. Y pasaron hambre y lo hicieron. Y no se cogieron el dinero y volvieron. Y se alzaron en la montaña. Y vino el desastre. A la iglesia de Pío. Y ahí estaban. Y fueron a Girón. La gente de la brigada Liberana Cuba. Y allí estaban los comunistas. Para no dejarse arrematar lo de ellos. Y se alzaron los cubanos en el Escambray. Y allí fueron los comunistas que lo derrotaron. Y los exiliados que han hecho. La planadora en Miami. Fajarse entre ellos. Oiga, cuando usted ve el último episodio. Entre Darwin. Alain. Otaola. No sé si Milaneji o Taola. Y el acere pensante. Y el acere que vola. Eso lo que da es pena. Y así. No se puede lograr la independencia de Cuba. Y aunque esos son los bueyes que tenemos para arar. Esos bueyes así no aran. Aunque son los bueyes que tenemos para arar. Y todos ustedes tienen que llamarse a capítulo. Alain tienes que llamarte a capítulo. Alexandra Otaola tienes que llamarte a capítulo. Y tienes que entender. Como Taola. Como Milanej. Como todos. Que en esa posición. No podemos lograr nunca. El factor determinante. Para liberar al pueblo de Cuba. Que es la unidad. Hasta tanto. Se mantengan dispersas las tribus. Los mongoles no podrán atacar el imperio chino. Que amenaza su existencia. Cuando Temujin pacificó todas las tribus mongolas. Y todos entendieron que hacía falta un líder. Porque la amenaza china era más grande. Que las divisiones entre ellos. Ese día los mongoles conquistaron el mundo. El día que tuvo Otaola. Milanej. Darwin. El acere que volaba. El acere pensante. Todos los que se han prestado para ese chanchullo. Consciente o no. Se den cuenta. El daño que le están haciendo a la libertad al pueblo de Cuba. Ese día si son verdaderos patriotas. Ese día. Rectificarán de su error avergonzado. Porque no hay nada más grande. Que ustedes se hayan hecho entre ustedes. Que sea más grande. Que lo que los castros nos han hecho a todos los cubanos. Así que. Pónganse a pensar en eso. Porque si no nos esperan 60.000 milenios más de tiranía y de opresión. Así las cosas compañeros y compañeras. En el paraíso revolucionario. Reportando para ustedes de un lugar de Centroamérica. El encapuchado.